Bueno, ya hemos visto lo que es la fuerza de arrofamiento, que supone el movimiento, que es mu por n, que n es m por g, así que la fuerza de arrofamiento, solo en estos casos, porque ya veremos, ya no es inclinado, y ya no es lo mismo, es mu por n por g, en estos casos. Vamos a ir a un caso más, más chulo. Tengo una masa de 5 kg, y el coeficiente de arrofamiento con el suelo es de 5 kg. ¿Qué fuerza tengo que hacer para que empiece a mover? Vamos a ver qué hacemos. Sí, pero ahí la pregunta es que no te dan la fuerza, tienes que calcular la fuerza, y la clave del problema es para que empiece a moverse. Sí, pero lo que no tengo es la aceleración. Pero para que empiece a moverse, la aceleración tiene que ser cero. Cuando es más que cero, es que ya se está moviendo. ¿Vale? Entonces, para que empiece a moverse, la aceleración tiene que ser cero. Y ese es el tope de todo este ejercicio. Sabes que la aceleración es cero. Entonces, la fuerza, que no la hace, menos el coeficiente de arrofamiento, que es mu, por la masa, que es 5. ¿Por qué? Porque que es 9,8, tiene que ser igual a la masa, que es 5, por la aceleración, que es cero. Y si te fijas, la fuerza, si le pongo aquí un cero, fuerza, no me lo pongo, fuerza menos fuerza de arrofamiento igual a cero. Entonces, la fuerza con la que tengo que tirar tiene que ser igual a la fuerza de arrofamiento, para que empiece a moverse. 0,2 por 5 es muy, eso menos 9,2 es igual a cero. Entonces, tengo que empezar a tirar de ella con una fuerza de 9,2 en mi. Y ahora ir para adelante. Si es 20, pues ya hay aceleración. Si es menos, te va a dar aceleración negativa. Y esas que no se mueven.